El pasado lunes, cuando los jóvenes llegaron a su lugar de trabajo, se dieron cuenta de que le faltaba un elemento fundamental, por lo que de inmediato comenzaron a exigir la devolución de los tinacos. Lleva de madrugada y nos lleva los tinacos, tinacos que nos costó nuestro dinero, nuestro sudor. Él tiene que saber que en estos lavaderos hay muchos jóvenes que al igual que yo, pensábamos cosas malas y estábamos en malos pasos en la calle. Porque nosotros no le estamos haciendo daño a nadie, no ha terminado el toque de queda, y ustedes vienen y no hacen eso. Los afectados manifestaron que la acción se llevó a cabo sin previo aviso, lo que lo dejó muy sorprendido, puesto que ellos tenían más de tres meses en conversación con el ayuntamiento para buscar un acuerdo de operación amigable. Luego acordamos que eso se llevó a dar un plazo para ver cómo ellos se reubicaban. El mismo ayuntamiento prometió reubicarlo. Capellán estima que unos 700 jóvenes se sustentan de manera directa de la actividad, por lo que ahora no saben qué harán para llevar comida a sus hogares. En tanto que usuarios del servicio que se brindaba en las avenidas Estados Unidos y la Iberoamericana dicen que apoyan a los lavadores, ya que la presencia de ellos en el lugar ha logrado que se rebuscan los actos delictivos. Desde que ellos se pusieron ahí, se acabó eso, se acabó eso, así que dejen esa gente tranquila, trabaja ahí. Inclusive eso se ha arreglado después de que ellos están ahí. Este martes, agentes de la Policía Nacional se mantenían vigilando la zona, aunque esta acción no evitó que lanzaran desperdicios a las vías afectando el tránsito de vehículos. Los afectados dijeron que no se oponen a una reubicación, por lo que invitan a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste a un diálogo que beneficie a ambas partes. Héctor de la Cruz, Noticias S&N.